Hola a todos, estamos acá con la especialista de producto Elizabeth Arancidia y hoy día vamos a revisar el nuevo top de línea side by side de LG con la tecnología Linear Compressor. Lo primero que te quiero preguntar es qué significa esta etiqueta que vemos en prácticamente todos los refrigeradores LG. Sé que tiene algo que ver con la energía, pero parece un poco complejo de entender a simple vista para cualquier usuario. Cuéntame qué es lo que yo debería saber de esta etiqueta. Esta etiqueta sirve, como dices tú, para fijarte en lo que es el tema energético del refrigerador, cuánto consume un refrigerador y qué clasificación tiene. Clasificación A es lo más eficiente que puedes encontrar, por lo tanto tú tienes que fijarte en la clasificación que tiene en este caso un refrigerador A++ con un consumo de 20,07 y todo eso en proporción a la capacidad neta que tiene el refrigerador que también va especificado acá. Aquí mismo también nos avisan que este refrigerador tiene esta nueva tecnología Linear Compressor. ¿De qué se trata Linear Compressor? ¿Qué es lo nuevo que nos facilita? Linear Compressor es la nueva tecnología que trae el Jeep para los refrigeradores este año, por lo tanto todos los refrigeradores Linear Compressor van a tener grandes cuatro características que son que van a mantener tus alimentos frescos por más tiempo, tienen un motor silencioso, por lo tanto no meten ruido, tienen un consumo energético muy bajo, son todos refrigeradores A++ que ahorran hasta un 80% de energía de consumo al mes y viene con 10 años de garantía. Entonces, entrando de lleno a este, específicamente este Side Right Side, lo primero que llama mi atención es esta pantalla con muchos botones y muchas posibilidades. Tiene cinco funciones, en la primera tú lo que haces Express Freeze quiere decir el golpe de frío, si tú por ejemplo quieres que se haga el hielo más rápido o pones algo y quieres que se congele lo más rápido posible, aprietas este botón y lo que hace es que tira un golpe de frío súper potente y también al presionarlo por tres segundos lo que sucede es que se bloquea el panel. Con el botón de acá al lado, el freezer, lo que tú haces es regular las temperaturas del freezer y con el que dice refrigerador regula la temperatura del lado del refrigerador. Y acá están las opciones para que tú elijas, que es hielo, hielo frappé o agua. Y esta es la luz del filtro. Y esto que vemos acá que pareciera como una caja fuerte, como algo con llave. ¿De qué se trata este o qué representa? Esto es como el último atributo que tiene el refrigerador. O sea, el refrigerador es el y que se llama home bar. Home bar. Home bar. La gracia es que tú aprietas el botón y vas directamente a la puerta donde tú guardas los líquidos. Y así no abres la puerta al refrigerador y consume aún menos energía. Perfecto. Dentro del refrigerador. ¿Qué es lo que podríamos destacar? Veo que tiene muchos compartimentos. Este es el lado de atrás, ¿cierto? del home bar. Tanto la puerta como el fondo del refrigerador cuentan con los sistemas multi-airflow y door cooling que tiran aire helado desde las dos partes. Cosa que también te ayuda a mantener mejor la temperatura dentro del refrigerador y a conservar mejor los alimentos. Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, a todos ustedes los invitamos a que comenten este video, a que nos cuenten qué más quieren saber de este side by side. Van a encontrar este video en todas las redes sociales de LG. Encuéntralo también en nuestro blog, elgiblog.cl. En Facebook, en nuestra fanpage de Mundo LG y en Twitter, arroba Mundo LG. Y para más información de este refrigerador y toda nuestra línea blanca de productos, visiten www.lg.cl. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!